8 de noviembre del 2023, prueba de que el martillero Andrés II González Yugna está trabajando a la finca, estando en juicio civil, el caso. Esto es prueba. ¿Para qué? Bueno, digan que no. Porque... Nadie quiere creer. Este enunciado está en el AFIP. ¿Para qué? Ya. ¿Qué? ¿Que? Gracias por ver el video.